Hablamos también ayer con la mamá que también estaba muy angustiada y acongojada por esta situación y esperaba y tiene el optimismo de poder reencontrarse con su hijo. Exactamente, se trataría de Elvis, nadie asegura absolutamente nada solamente por esta versión del camionero. Estamos ya en comunicación con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Marlene Prado Lima y Miguel Alegre, los saludamos. Buenas noches para ustedes, su equipo y toda su audiencia. Un gusto grande, Ministro, por su atención. Gracias por su atención. ¿Qué más novedades tenemos acerca de este caso, Ministro? Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna otra novedad, más allá de lo que ustedes tan bien han descrito. Se ha recolectado el testimonio de este camionero. La Policía de la Provincia de Chaco ya se encuentra en la Provincia de Santa Fe. Hemos puesto todos los recursos humanos, logísticos y, si es necesario, tecnológicos, como por ejemplo, los sistemas de videovigilancia que tenemos toda la provincia, a disposición de la Policía de Chaco en procura de dar con el paradero del señor Edwin Benítez. Pero no tenemos ninguna otra novedad que nos permita inferir que hay avances en la investigación. Ministro, ¿se ha difundido un identikit en las últimas horas de Elvis? Nosotros hasta este momento no tenemos ninguna identikit, por lo menos, salvo que lo tenga el personal de policía que está trabajando en el apoyo a la policía de la provincia. Es probable que ya lo tenga, yo particularmente no lo tengo. En este momento estoy recorriendo los barrios de Rosario con la policía de la provincia de Santa Fe y con la gendarmería. Con lo cual es probable que ya tengan el identikit, pero yo particularmente no lo tengo. Lo que sí, obviamente, a noticiados y requerido que fuera el apoyo por parte de la policía de la provincia de Chaco, enseguida nos pusimos a bucear en las redes y a googlear, como se dice, en la rutina de investigación, para tratar de dar con las fotos del señor Elvis, de manera tal de tener una mejor descripción de lo que estamos buscando. Exactamente, Ministro. Bueno, se está difundiendo un identikit, seguramente, como usted dice, fue confeccionado por la policía del Chaco. Ministro, ¿qué dice la policía de Santa Fe en cuanto a esta cuestión, en cuanto a la colaboración que están prestando? Bueno, la directiva que le diga al señor jefe de policía de la provincia de Santa Fe es brindar todo el apoyo que sea necesario. El jefe de policía dio esa orden. Yo estuve chequeando que esa orden se esté cumpliendo, no solamente con el personal abocado de la investigación, sino también con aquellos policías que tenemos desplegados en distintos ramales, sobre todo la policía de seguridad vial, que está en la ruta 11, como así también en las comisarías que están en la zona norte de la provincia de Santa Fe, para que todos estemos en situación, todos estemos en alerta, y prestando la colaboración pertinente conforme al requerimiento que hizo la policía del Chaco. Ministro, ¿qué novedades hay en San Javier, que era específicamente donde esta persona indicó que podría encontrarse? ¿Cómo se está realizando el operativo allí? Bueno, se están haciendo entrevistas, se están haciendo recorridas. La ciudad de San Javier es una ciudad chica, por decirlo de alguna manera, así que es muy fácil entablar en conversaciones con todas las personas que allí residen, como para poder ir recogiendo todo tipo de testimonio que pueda dilucidar el pronto paradero del señor Elvis, pero hasta el momento, si hay algún avance, la orden que tiene la policía es darle toda la información a la policía de Chaco para darle intervención a su vez y conocimiento a la justicia de Chaco y que se obre en consecuencia. Pero hasta el momento, ninguna novedad relevante, como le decía anteriormente. Perfecto. Bueno, Ministro, le agradecemos mucho esta comunicación. Sabemos que usted mismo lo dijo, está allí en Rosario, allí en la ciudad de Rosario, junto con autoridades sufectivas de la Gendarmería Nacional. Le mandamos un saludo grande y muchas gracias. Un saludo y muy atentos. Procura dar con el paradero del señor Elvis Benítez. Exactamente. Gracias, Ministro. Muy amable.